Gira, 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 g está arriba de mi cabeza, ese holgazán que no se mueve para nada, solamente se para ahí, contempla el paisaje mientras Charizard nos carga a los dos. Ok, bueno, dicen que todas las cosas se parecen a su dueño, él arriba de mí, yo arriba de Charizard, es un ganar-ganar para nosotros, el pobre de Charizard es el que lleva todo el peso, pero en fin, hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el episodio anterior, vencimos al equipo Rocket y cuando digo que los vencimos, los vencimos con todo y su líder, el que se supone que tendría que ser el más fuerte de ellos, vino a hacerle los mandados a mi equipo de Pokémon, así que no hay nada que temer en este punto, excepto porque me queda una cosa por hacer en Pueblo Azulona, vencer el gimnasio de los azulones, es lo único, es lo único que me falta, lo único que tengo pendiente, y es lo que vamos a hacer en el episodio del día de hoy, pero antes, pero antes, esto lo hice fuera de cámaras, pero dije, no, no manches, esto lo tengo que grabar, y cerré el juego, y luego lo volví a abrir, para que no se guardara esta parte, ven este señor de aquí que tiene unos globitos acá, como la película de O.P., y los tiene en una maquinita, dice, es un extraño vehículo sostenido en el aire por un montón de globos, sí, como la película de O.P., y luego vas para acá, y hablas con el tipo este de la bocina, y dice, ¿qué? ¿Te ha llamado la atención mi máquina? ¡Eh! Está chida, ¿no? ¿Te explico cómo va? Se ve que estás deseando saberlo. Explíqueme, señor, explíqueme. Vale, porque has insistido, verás, esta máquina es nada más, y nada menos que, la máquina fantabulosa que he hecho yo, con la que puedes volar por el cielo, como en ese juego que mola tanto, pero, mejor que, porque es verdad. Un invento, sin paragón. Además, como técnica secreta, resulta ideal, el problema es que aún no he podido probarla, no ha podido probarla nadie, pero tú tienes cara de valiente, así que, te voy a explicar cómo funciona la técnica secreta, niño. Surcacielos se llama. Así le puse. ¿Oh? Así que, tu adorable Eevee quiere hacer de piloto, ¿eh? Así me gusta. Inspiración. He estado en estado puro. A ver que, a ver que os explique. Primero, te pones así, haces esto, le mueves por acá, le tuerces así, ¿ok? Luego agarras bien la manilla como si fuera, como si se te fuera la vida en ello, y ni a cañaca después, con eso de ahí, haces así, me sigues, y cuando tira, ¿la viste? Chihuahua aprendió la TS Surcacielos. Justo como lo teníamos planeado, y mi choca esa colita, con la TS Surcacielos podrás volar a ciudades y pueblos que ya hayas visitado. O sea, nos vamos a poder desplazar de una manera mucho, mucho más fácil. Pulse el botón X para acceder a... Eso no me importa. Ahora ya podéis aprender el vuelo. Ahora ya podéis emprender el vuelo y surcar el cielo mientras el aire acaricia vuestros rostros, tíos. Gracias, señor de los globos, ¿en serio que es usted tan amable? Pero no ocupo globos, ¿sabe? Tengo un Charizard. Así que... Así que... De hecho, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice que Chihuahua es el que se sabe la técnica. ¿Cómo caramba va a aprender a volar él? La técnica debería saberla a mi Charizard, ¿no? A ver, a ver. Tengo que checar Surcacielos. ¡Ah, no! Ahora comprendo. Sí, es que nada más le seleccionas el lugar que quieres y vas y se acabó, ¿no? Bueno, es una forma rápida de... De regresar a Pueblo Lavanda. Claro, una vez que hayamos derrotado el gimnasio de esta ciudad, porque es lo que nos compete el día de hoy. Recuerden que Q-Bone ya fue rescatado y se fue, de hecho, a ciudad... A Pueblo Lavanda. Y luego me va a tocar a mí. A ver, como que me acuerdo que el gimnasio estaba por acá. Tengo que cortar este arbusto. Justo así. Y siguiendo este camino, me debería de llevar a donde está el gimnasio. Si mis cálculos no me fallan. No, miren, no me fallan. Nunca me fallan. Oye, niña, ¿qué haces aquí solita? Mi Gigglypuff es de naturaleza firme, por lo que su ataque aumenta rápido. Al contrario de su ataque especial. Y ahí que doble bofetón sea algo más que un guantazo sin manos. Ah, qué bueno, hija. Qué bueno. Y un viejito asomándose por la... Méndigo viejo espía, ¿qué está haciendo ahí? Es que a la gente viviera en paz en su casa. ¿Por qué se asoma por la ventana? Este gimnasio es genial. Me encanta ver el entusiasmo con el que combate este joven. La gente joven, ¿no? Dijo más bien. Ok, perdónenme, soy disléxico, ya sabes. A ver, entramos al gimnasio y es de tipo planta. Y es de tipo planta. Bien, bien, bien. Tenían razón. Este gimnasio es de tipo planta. Vaya, ¿has venido a retar a Erika, la líder del gimnasio? Pues que sepas que aquí solo dejamos entrar entrenadores con Pokémon Cookies. O sea, ¿cómo, niña? Háblame en español de México, por favor. ¿Tienes alguno? A ver, enséñamelo. Este, Pokémones Cookies, o sea. Me encantaría saber a qué se refiere con Pokémon Cookies, ¿sabes? En estos momentos, ese momento en el que me encantaría saber a qué se refiere con eso. A ver, voy a ponerle a un falla. A ver qué. Anda, un Charizard. Pero qué cosa tan linda, me encanta. ¿Puedo acariciarlo un poco, porfí? Sí, es mío. Cookie, cookie. Cuchi, cuchi, cuchi. Ay, que me derrito de los monos que podría estar acariciándolo todo el día. No, me lo vas a dejar rosado. Perdona, casi me había olvidado de ti. Este Pokémon es Cookie. Hasta decir basta. Así que puedes afrontar el reto del gimnasio de Ciudad Azulona. Gracias, chica. No sé qué es un Pokémon Cookie, la verdad, pero gracias. Lo voy a agregar a mi currículum, ¿no? Entrenador Pokémon desde los 13 años. Y tengo Pokémones Cookies. Y ya. Cookies and Cream. Tengo Pokémones Cookies and Cream. ¿Y ahora qué tengo que pasar por aquí? ¿Por qué? Esto es como un laberinto, ¿no? Así es más complicado porque en los Pokémon clásicos veías todo desde arriba y aquí no. Aquí lo ves como que medio inclinadón. Oye, esta chica pasé enfrente a sus narices y no me retó. Ahora sí. Ahora sí me quiso retar. Pero está bien, está bien. ¿A quién tengo como primer Pokémon? Se me olvidó. Híjole, creo que tengo a Nidoking. Y ella tiene un Odish. Y yo tengo un Nidoking. Changos, debí haber puesto a Charizard en primer lugar. O ahí vi ya, así para terminarla. Mi ataque de tipo tierra creo que no le va a hacer gran cosa. Los Pokémon de tipo planta son fuertes contra los de tipo tierra o contra los de tipo roca. Ok. Pues no era un ataque así como que eficaz, súper eficaz, pero de todos modos lo mató. Pero creo que fue más por la diferencia de poder entre uno y otro. Bueno, está bien. Nidoking ya tuvo su momento de fama. Está bien, Nidoking. Ya te puedes ir. Gracias por tu cooperación. Te mueves para acá, por favor. Gracias. Vamos a poner en segundo lugar a mi chihuahuita. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene ataque de fuego, simplemente. Los que tienen ataque de fuego van hasta adelante. ¿Por qué? Por tener ataque de fuego. Lo repito por mi misma vez, chihuahua. No me hagan repetir. Esta es la salida. Según yo, romper esta liana me lleva a la salida del gimnasio. Sí, 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 sí. Entonces no es por acá. Tendríamos que subir por este lado y a la derecha hay una modelo luchadora. Modelo y entrenadora Pokémon que me va a retar. No, si yo la reto primero. Reteme, señora. Ándele. Ahí va, con su bolso a la moda y toda la cosa. Y si es modelo, miren, ahí va a decir. La modelo brígida. Te desafía, ¿ven? Modelo. ¿Qué hace una modelo como entrenadora Pokémon? No sé, le dan ganas. Ay, sus mendigos huevitos revueltos. No, señora. No, no, no. Espero que le gusten los huevos cocidos porque ahí voy. Ascuas. Y eso que todavía no tengo lanzallamas ni nada, ¿eh? Y eso que aún no tengo un ataque acá que tú digas de fuego muy pesado. Bueno, el de Ibi sí es fuerte, pero no sé si lo sea por el ataque en sí. La verdad ni siquiera he checado, pero con Ibi sí baja bastante. Por lo menos, miren, no importa que tenga ascuas. La diferencia de nivel hace que yo me los eche en un tristraz, ¿no? De eso no hay problema. Aparte, mi Charizard se ve intimidante. Como que van a decir, ah, caray, ¿qué hace este niño de 13 años con un Charizard? No. 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 Un Gloom. Un Gloom. Con sus coquitos y todo en la cabeza. O no sé qué serán. Yo les veo forma de cocos. Pero también igual se va a quemar. Quémalo. ¡Quémalo! ¡Chichárralo! Gracias. Es súper eficaz. Ya lo sé. Toma ya. Me encanta cuando ponen los comentarios. Toma ya. Se la partiste. No manches. O sea, está bien que los quieres derrotar, pero pues no te pases, Epsilon. Ellos tienen la culpa. Ah, ¿para qué me retan? ¿Pudieron dejarme pasar directo con el entrenador? Digo, tampoco es como que sea fuerzas que tengo que pelear con ellas, ¿saben? Si yo me las quisiera brincar, me las podría brincar, pero... ¿Cómo decirle no a toda esa rica y jugosa y valiosa experiencia? ¡Qué experiencia! Me gusta la experiencia. Subir de nivel a los pokés. Es a lo que me dedico. Otro Odish. Primero me sacan un Gloomy. Ay, pero esta tiene dos. Esta chica tiene dos pokémones. Tiene dos pokémones, así que... Va a necesitar más de un escupitajo de mi Charizard. Primero escupitajo y segundo escupitajo. A ver. Échale al otro que vas a sacar. Un Gloom. No, un Whipping Bell. Órale. No, no quiero cambiar de Pokémon. No quiero cambiar. Toda la gloria se la va a llevar Charizard en este gimnasio. Bueno, quién sabe. Y ya llegando con la... Con la líder. No estoy tan seguro de eso, pero... La idea es que toda la gloria se la lleve Charizard. Que se arrepientan de haber puesto un gimnasio aquí. Que se las tuvieron que ver conmigo. Y yo insisto en que si mi Charizard fuera Shiny sería todavía más épico. Pero algún día, algún día lo hemos de mega evolucionar. Y la cosa se va a poner todavía más loca. Caray. A ver. El de la derecha no sé para dónde me lleva. Pero tengo curiosidad. Digo, nada pierdo con irme a echar una asomadita de a dónde me lleva este camino, ¿no? Igual me lleva otra vez de regreso hasta... Hasta la salida. Y creo que sí, ¿eh? Sí. De hecho... Sí. De hecho, todos estos son para salir. Bueno, ya. Basta de curiosidad. No vuelvo a seguir esos caminos nunca en la vida. Todos te llevan a la salida. Tenemos que seguir entonces el de la izquierda. Y creo que ya llegaríamos con la entrenadora. Es ella, ¿no? Esta que está aquí en el arbolito es la líder del gimnasio. Pero todavía falta la siguiente ronda. O sea, pasar por aquí con otra supermodelo luchadora de pokémones. Una supermodelo asesina. ¿Tú qué vas a tener? La modelo Lara te desafía. A ver, señorita. Señorita del cuerpazo, dígame. ¿El de los cocos otra vez? ¿No se sabe otro, señora? ¿Acaso esos pokémones son famosos entre las modelos? Es como un cliché, ¿no? Así de que todas las modelos tienen el mismo bolso de marca y todas las supermodelos tienen el mismo pokémon, ¿no? Les gustan los glooms. ¿Por qué? ¿Será por sus cocos? ¿Será por su color azul? ¿Azul opaco? Así como diarrea de dragón. Yo qué sé. Pero algo les atrae de los gloom. Tal vez la babita esa que le sale. No sé. Son cosas raras. Cosas raras. Bien dicen que a las supermodelos siempre les gustan los feos. Así que... ¡Meh! ¡Meh! No tengo idea. Vámonos por acá. ¿Podría irme ya con la líder del gimnasio directamente? No. De hecho, no. ¡Ah, caray! O sea, ¿cómo? Bueno, sí. ¡Uy, mira! Esta sí se ve peligrosa. Hola, señora. Estoy enfrente de usted y no me reta. ¿Por qué? Ándele. A Chichi. A Chichi podemos dialogar, señora. Si usted me mira y yo la miro, podemos dialogar como dos adultos. Nada más con la diferencia de que yo soy un niño. Pero... Pero... Pero soy un niño maduro, ¿no? Tan maduro que ando yo solito por ahí en... En la intemperie luchando contra equipo Rocket y la fregada y... Y pues... ¡Soy feliz! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Así de maduro soy. Escupida y se murió. ¡Wow! Este sí no aguantó. Whippy Bane es más débil de lo que yo pensé, ¿eh? Es nivel 31. Y aún con eso se murió de un solo escupida. Un gargajo de dragón y se... Se... Fue a la fregada. Nivel 38. Sí. Y 1536 PC. ¡Vamos bien, Chalizard! ¡Vamos bien! ¡Por cierto! En la Pokébola traigo a... Ahora sí estoy utilizando la Pokéball Plus. Y traigo a Pikachu aquí. Y traigo a Pikachu aquí. Y ahorita que terminemos de vencer a esta señora, vamos a ver cuánto nivel subió Pikachu. De todos modos, en este gimnasio Pikachu no sirve porque no son de tipo planta. O sea, es completamente inútil mi Pikachu en este gimnasio. ¿Ve? Nivel 32 el Tangela. Y se murió de un solo gargajo de dragón también. No, hombre. No, hombre, Charizard. Andas con todo. Es que también ya subió a nivel 38. Ya, ese... Ese poquito PC que tiene de más. Le ayuda muchísimo, ¿eh? Todo el PC se agradece. Ya nada más falta esta niña. Hola, señorita colegiala. ¿Quiere echarse una batalla conmigo? Dime, eres de mi edad. Yo sé que te gusto, niña. Y que vas a luchar conmigo nada más para ocultar el amor que sientes por mí. Típica mujer, ¿no? Finge que te odia para ocultar que te ama. No, como que un Bellsprout. Muy bien, Charizard. Ataque gargajo de dragón. A toda potencia. Se muere. Me encanta esto de los gargajos. Me gusta cuando llegas a un gimnasio y que tienes el Pokémon perfecto para hacer... para hacerse las de dos. Son completamente impotentes ante tu Poké. Saca otro Bellsprout. ¿Por qué dos repetidos, niña? ¿Por qué dos repetidos? Hasta me dan ganas de utilizar otro ataque nada más para... Charizard. Ataque dragón enojado. Tómela. Oye, ese también parece gargajo, ¿no? Ok. El otro se va a llamar ataque gargajo de dragón y el otro se va a llamar ataque gargajo recargado. Charizard. Ataque de gargajo recargado. Y se murió. Nada más... Le lanzo ese nada más como que para... para que no se le acabe la saliva, mi Charizard. Lanzando el mismo ataque. Otro Bellsprout. Tres Bellsprout consecutivos. No, niña. Ahora sí. Con ese sí vamos a utilizar el Chido. ¡Basta! Charizard. Ataque gargajo de dragón. Ahora. Velo. Toma ya. Toma ya. Pobrecito manguito. Pobrecito del mango. Bueno, niña. Velo por el lado amable. Ya te puedes hacer una ensalada de mango bien tan bonita. Digo, si te gusta la ensalada de mango, si no, le pones un palito, le echas chile piquín encima y... Manguito con chile. A ver, rico. Sabe rico. Digo, no sé si lo coman en otras partes del mundo, pero aquí en México, por lo menos, el manguito enchilado sabe muy rico. Hasta lo hacen en forma de gomita, en forma de paleta. De tan rico que es. Este creo que me lleva la salida. A ver. Chécale bien. Chécale bien. Sí. Este me lleva la salida. Siempre me voy por el arbusto equivocado. No puede ser. Y en la calle de repente te encuentras gente que vende el mango enchilado, ¿no? O sea, que es un mango ya natural. Tienen ahí los mangos. Ahí lo pelan. Le clavan un palo. Lo parten así como tipo flor. Con un cuchillo. Lo hacen como que se vea como una flor. Y luego le echan chilito encima. Mmm. Mmm. Ya esta se me antojó. Ya esta se me antojó. No me puede decir. No me puede decir. Córtale, Idy. Córtale. Se me hace que le voy a ir a quitar sus mangos a la niña esa. Al cabo ya, ¿a qué le sirven? Se quedaron medio muertos probablemente. ¿Qué hay? A ver, espérenme. A ver, espérenme que mi curiosidad es grande y no la puedo controlar. No, así es la salida. Olvídenlo. Olvídenlo. Me di cuenta a tiempo antes de cometer un gravísimo error. Pero esta es la líder del gimnasio. Claro. Antes de pelear contra ella. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé, amigos. No me presionen. Hay que darle un poquito más de vida a Charizard que esté completamente full baida. Full baida. Vamos a darle un éter. Que de hecho no lo ocupa. Nah, no lo ocupa. Nah, no lo ocupa. Nada más lo que sí quiero ver es mi tarro de caramelos. A ver si tengo caramelos para Charizard. Sí, mira. Caramelo Charmander. Aquí tengo uno. Vamos a dárselo a Charizard. Hombre. Ese PC. Que suba un poquito de PC. Le viene a todas Márgaras. A todas Márgaras. Qué vulgar eres, Epsilon. Ya lo sé. Pero me vale. Vamos a quitar esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Ahora sí. Hola. Hola, chiquita. Ya vine. Yo solito. Con Nibi en la cabeza. Hola. Qué vía tan radiante, ¿verdad? A mí. Es que estar así me relaja. Perdona. esa señora loca. Vine a pelear con ustedes y se me duerme. Ay, perdona. Ya me he vuelto a quedar dormida. Se volvió a dormir, señora caramba. En fin, bienvenido. Soy Erika, la líder del gimnasio de Ciudad Azulona. Mi pasión es el arreglo plural y mi equipo está formado solo por Pokémon de tipo planta. Ah, que has venido a retarme, ¿vale? No me iré más por las ramas. Ahora bien, te advierto que yo no tengo intención alguna de perder. Ok, señora. Ok, como usted diga. La líder Erika te desafía. Y está dormida, por Dios. Por favor. Alguien que le dé una taza de café a esta señora. Vamos, onpaya. Híjole. A ver, Tangela, ¿de qué nivel es? Nivel 33. No creo que haya mucho problema con esto. No, definitivamente no hay ninguna clase de problema, amiga. He linchado a tu pobrecito Tangela. Ah, caray, qué pasión. Todo tembló de repente. Está temblando. No, no, no. No está temblando. Quién sabe qué pasó. De repente tembló todo el suelo. Eh, va a sacar ahora un whipping bell. Y yo me quedo con mi onfaya. Bueno, regresamos al gameplay. Es que de repente sentí como que todo tembló. No sé qué onda. No sé qué ocurrió. Ahorita me voy a asomar. Pero primero hay que terminar con el sufrimiento de esta chica. Es un mango gigante. Adiós, mango gigante. Mango enchilado. ¿Y qué va a ser? No me digas que tu Pokémon final va a ser un... un... este... ¿Cómo se llama? La tercera de Bellsprout. Ah, no. Tiene un Bileplume. Tiene un Bileplume. ¿Cambiar de Poké? Sí, sí, sí. Que se lleve un poquito de gloria a mi chihuahua, ¿no? Ibi se merece pelear siempre. Siempre se merece pelear por lo menos una vez en cada gimnasio. Vamos, Ibi. Yo te elijo. Con tu trajecito. De equipo rojo. Mira qué floresota. Y es nivel 34, pero el Ibi es nivel 42. Si lo mata de una sola embestida, me río. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí se lo reventó de uno solo! No le da vergüenza, señor. Un perro chihuahua se reventó a su Pokémon más fuerte. No, hombre. Pobrecito. Cuernojo subió a nivel 37 y él ni siquiera hizo nada. Míralo. Míralo qué valiente. Me planto. Debo de reconocer mi derrota. Desde luego pasé. Es una fuerza notable, niño. ¡Has ganado 5400 pavos! ¡Toma! Llévatelo, pero no me hagas daño. Usted. Ok, señora. Es usted muy amable. Muy amable, señora. Mereces un premio. Toma esta medalla. ¡Te la has ganado! ¡Lo hicimos, Ibi! ¡Voy, voy! Tenemos la nueva medalla arcoiris. Con la medalla... ¡Ah, digo! ¡Con la medalla arcoiris! Todos los Pokémon de hasta nivel 50 acatarán tus órdenes, aunque fuera de otro entrenador. ¿A qué? Aunque fueran de otro entrenador. ¿Saben que a veces me falla porque tengo el micrófono enfrente y me suele tapar las letras, no? Y eso no es todo. Aún hay algo más para ti. Erika, te ha entregado la MT-53 que te permite enseñar el movimiento megagotar. Ese movimiento me gusta mucho. Yo creo que se lo voy a poner a... A Binazor, ¿eh? Se lo voy a poner a Binazor. Ese ataque es muy, muy bueno. ¡Es estupenda! ¿No crees? Sí, ya la he usado, señora. Ya he usado esa habilidad. ¡Ibi! ¡Ibi! ¡Míralo! ¡Está feliz el Ibi! Chihuahua es incapaz de ocultar la alegría por la victoria. Vamos a jugar un poquito con él. Siempre es bueno rascarle la pancita para que él esté feliz. Para que aumente la amistad entre nosotros. Y eso hasta me da ventaja en los gimnasios porque luego le quieren pegar y dicen... ¡No, mira! ¡Pobrecito! ¡Está muy bonito! Y no le pegan. Y eso a mí me conviene, obviamente. ¡Ya con eso! ¡Ya con eso! No seas exigente, Ibi, ¿eh? Ahora nos vamos por acá. Y salimos derechito por este lado. ¡Bien, todos! ¡Victoria! ¡Victoria en el gimnasio de Ciudad Basulona! ¡Ya, mendigo viejo! ¡Deje de asomarse por la ventana! ¡Bijole! Y me metí otra vez al gimnasio. ¿Qué está el viejito? ¡Ya asomándose por la ventana! Y me desespera que sea tan... Tan espía y tan paparazzo. Oiga, viejo. ¿Ya, no? Digo, es por su salud, señor. No me obligue a hablarle a lo oficial, Jenny. Para que vea y... Para que venga y se lo lleve. Van a llevar por... Por libidinoso. Yo sé que no está asomándose porque... Porque le atraiga la pasión de... De los batallas Pokémon. ¡No! Yo sé que se está asomando porque ese gimnasio está lleno de chicas bonitas. Nada más por eso. ¡Viejo rabo verde! ¡Viejo rabo verde! Voy a correr el rumor. ¡Hay un viejo rabo verde, señores! ¡Viejo rabo verde asomándose energicamente! ¡Gimnasio! ¡Corran la voz, señora! ¡Corran la voz! ¡Ay, me falta la habilidad de Zork! ¡Oiga, señor viejito! ¿Me da la habilidad de Zork? ¿No? ¡Ah, qué mala onda! Entonces, si no me la da... Eh... Hay una cosa que se me olvidó checar, ¿saben? Espérenme. Voy a hacer un cortecito aquí. Ok, ya hice lo que tenía que hacer. Curé a mis Pokémon que en realidad no era como que estaban muy dañados como para haberlos curado. Pero bueno, ya los curé. Y es momento de teletransportarnos utilizando la habilidad de Zorkacielos. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Parece que Chihuahua se le ha iluminado la bombilla. Tiene una idea. Ok, técnica secreta. Zorkacielos. Y con esto nos vamos hacia Ciudad... Ciudad de Zafrán. Mmm, me queda de camino. Pero no he ido a esa. Ok, nos vamos a ir a Pueblo Lavanda. Volando. Con Eevee. Pero en realidad nos vamos con... Con Charizard, ¿no? Y aquí estamos. De vuelta en Pueblo Lavanda. Recuerden que ya tenemos el visor... No sé qué. Silf. Silf. Fili-fis-fis. Sí, filis. O como sea que se llama. ¡Oh! Míralo, Cacota anda ligando con una chava. La madre de ese Cubon. El equipo Rocket la... Sí. El cráneo de Marowak alcanza un alto precio en el mercado. Y esos canallas harían cualquier cosa por dinero. El pobre Cubon huerfanito está removiendo cielo y tierra intentando encontrar a su madre. Jamás les perdonaré lo que han hecho. Eso es imperdonable. Antes vi a Cubon volvía a adentrarse en la torre. Voy a entrar a ver qué está pasando. E igual también puedo averiguar algo sobre el paradero del señor Fuji. Muchísimas gracias. Ten mucho cuidado. Me da un escalofrío solo de pensar en los fantasmas de la torre, pero... No queda otra. Allá voy. Changos. No quiero ver. Cacota. Hola, ¿qué andas haciendo? Anda, Epsilon. Has llegado en el momento justo. ¿Lo has oído todo? ¿Quieres acompañarme? Sí. Vamos, yo te acompaño. Así me gusta. Venga, vamos. Y creo que me va a teletransportar, ¿eh? Hacia el punto más alto de la... No, no es cierto. Olvídenlo. Yo pensé que me iba a teletransportar al punto más alto de la torre ya para que yo no tuviera que hacer nada. Pero al parecer no fue así. Lo que sí tengo que hacer es tener cuidado otra vez con las chicas estas fantasmas. Porque... ¿Se acuerdan que hubo unas que yo había esquivado con las que no había peleado? Pues sigo sin haber peleado con ellas. O sea, me van a seguir teniendo en la mira como de... ¡Mira un chamaco! Cacota dice... ¡Ay! ¿Tú crees que... De verdad hay un... ¡Anda! ¿Qué es eso, Epsilon? El visor Sylph ha revelado la verdadera forma de los fantasmas. Y no son fantas... Bueno, sí son fantasmas, pero no de los que usted pensaba, joven. ¡Ostras! Así que los fantasmas no eran más que Pokémon. ¡Uf! ¡Qué alivio! Sí, pero son Pokémon... O sea, tú no entiendes, ¿verdad? O sea, sí son fantasmas, nada más que son Pokémon fantasmas. Esta gente, de veras. O sea, ¿qué diferencia hay un... Fantasma real y un Pokémon... No. No me veas, señora. Señora. Señora violadora. Voy por acá, voy por acá... Y me les doy la vuelta y agarro la Pokébola. Muy bien. Has hallado una super poción. Qué bueno, qué bueno, porque he gastado unas cuantas estos días. He andado gastalón estos días y sí ocupo pociones de esas. ¡Mira un Ghastly! Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. ¡Yo lo quiero! ¡Eso! ¡Vamos allá! Un Ghastly para mí. Me gustaría tener un Gengar en mi equipo, ¿eh? Aparte de que Mega Evoluciona. ¿Sí no? Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, Mega Evoluciona. ¡Ya basta de sí, Zepsilon! ¡Perdón! ¡Qué guaguas! No le di el excelente. Uno. Dos. Tres. Se salió. Ni modo. Otro más. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué mala puntería! Uno. Tres. Tres. ¡Ay, sí se quedó! ¡Qué bueno! Ghastly atrapado. Si me saliera un Hunter. O ya el Gengar así de paso. Estaría chidísimo, ¿eh? Estaría chidísimo. Y si me sale un Ghastly Shiny. Digo, tengo solo un Shiny. Ya es hora de que me vaya saliendo otro. Es hora de que me vaya saliendo otro Shiny. ¡Ay! Me salió otro Ghastly enfrente de las narices. Ok, sirve que a ver si encontramos uno más fuerte, ¿no? ¡Ay, mendigo! Gozas de trolearme, ¿verdad? ¡Gozas! Troleando a la gente. Te conozco. Híjole, se me escapó. ¿Debería darle una vaguita? Lo malo es que en el Centro Comercial de Ciudad Basulona no venden las Ultra Ball. Me metí con la esperanza de que las vendieran. Y me di cuenta que no. Yo creí que ahí me las iban a vender. Pero siempre no. Siempre no me las vendieron. Y eso sí me decepcionó un poquito. No les voy a mentir. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Aquí qué tenemos? Una cura total. Ok, bueno. Estas Pokébolas ya las había agarrado, ¿recuerdan? ¡Ay, no puede ser! Pensé que con esta chica ya había peleado. Pero no. No, no, no. Es de las que se voltean. Es de las chicas que se voltean. Mírala. Sigue dándome tanto miedo como la primera vez que me asusto. Vamos a darle con Onfaya. Al cabo que no importa el ataque que le dé, se va a morir. Porque es de nivel muy bajito. Dale. Un gargajo hipercargado. No. ¿Qué me haces? Gargajo hipercargado. ¡Ay, casi lo mato! Dale entonces un Asquaz. No, ya le diste otra vez el mismo. Está bien. Está bien, le ganaste el ataque. Mientras le ganes el ataque, creo que no hay problema con eso. Bien, Charizard. Bien. Sigue siendo un Master. Sigues siendo todo un Master Charizard. Ah, por cierto. Oh, triturar. A ver. ¿Quién va a aprender triturar? Triturar. Uf. Triturar tiene 80 de potencia y Mordisco tiene 60. Sí. Sí. Definitivamente lo cambiamos, ¿eh? Definitivamente cambiamos Mordisco por Triturar. Mucho más poderoso. Me va a venir muy bien. Muy bien contra los Pokémon de tipo fantasma. De hecho, yo creo que para evitar esas molestias de que me llegue a atacar una de las fantasmitas. No, espérate. Ahí no es. De que me llegue a molestar una de las fantasmitas, vamos a cambiar de lugar a Charizard por... Por Yaradous. Ándale. Ándale, Asimero. Y ahora sí nos vamos. Tranquilo, que nadie te vea, Epsilon. Que nadie te vea. Esquívalos a todos. Ahí está donde me curan. Aquí está esta chica que sí peleé con ella. Sí. ¿Centro Pokémon? Que no es un centro Pokémon. En realidad es brujería negra que te cura. Y la Pokébola. ¿Iré por la Pokébola? No. Casi la riego. Por poco y la regaba con la chica esa. Una piedra... ¡Uy! Una piedra hielo. Qué bueno. Eso, ven. Hombre, me las bailo. Me las bailo, pero bien bonito. En el Game Boy me acuerdo que era muy difícil evadirlas a estas chicas. Porque se movían bien psicópatas. Esta no se mueve. Así que ya peleé con ella. Oh, es aquí. Ya llegamos. Fuera. Fuera. Fuera de aquí. Este es grande con ganas. Usa el cacharro ese de Antencepsilón. ¡Córrele! Voy a utilizar mi visor SILV. ¡Vale! No me hagan esto. ¿Por qué? Digo, yo sé por qué, pero por qué. Parece que... El fantasma era el alma errante de la madre de Kyubo. La madre ahora ha partido al más allá y por fin descansa en paz. Has venido hasta aquí porque querías ver a tu madre, ¿no? Siento haberme asustado tanto al ver a tu madre, Kyubo. No puedo dejar a este pobre Kyubo solo, Epsilon. Así que voy a acompañarlo hasta su casa. A lo mejor el señor Fuji está en uno de los pisos de arriba. Cuento contigo para que lo traigas de vuelta también a él. ¿Te vas a volver tú solo? Yo me encargo. ¿Ok? ¿Me puedo quedar con Kyubo? ¿O cómo? Sí, creo que si le digo yo me encargo, me quedo con el Kyubo. Y si le digo te vas a volver tú solo, pues me dice que sí, ¿no? Algo así. No sé. Tengo muchos Kyubo. No pasa nada. Kyubo viene conmigo. Últimamente siempre estás al pie del cañón. Se ve que puedo contar contigo. Espera, espera. ¿Dices que fuiste tú quien rescató a Kyubo del equipo Rocket? Sí, Kamaná. No me lo puedo creer, Epsilon. ¿Cómo? ¿Cuándo te has vuelto tan fuerte? ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear, Kakota? ¿Quieres que te lo demuestre? Bueno, pues en ese caso, no me cabe duda de que podrás... Apañártelas de sobra tú solito. Ale, vámonos Kyubo. Y se lo lleva. Al pobrecito Kyubo huerfanito. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Pobrecito. De por sí los Kyubo son huérfanos, se supone. ¿Qué no se supone? Me confunde demasiado, ¿saben? Ay, mira uno chiquito. Digo, ni tan chiquito porque sigue estando muy grandote, pero es un... Gasly pequeño, dice ahí. Ay, sí le di, pero no fue excelente. Le di, pero no fue lo suficientemente. Y se quedó bueno. Por lo menos es experiencia extra para mí. Primera garre y aparte bonificación de tamaño. 297 de experiencia. ¡Uy! Mi Eevee está a punto de subir a nivel 43 ya. Poco a poquito ahí la lleva. Poco a poquito. Subimos por acá. Y el viejito Fuji debería estar... Sí, está de este lado, justamente. Hola, señor pelón. Me mandaron por usted. ¡Alto ahí! Deja el paso al equipo Rocket. Ese fantasma gigantesco era lo único que nos impedía llegar a lo más alto de esta torre. ¡Eh! ¡Viejales! ¿Tú eres ese tal Fuji o me equivoco, tío? Pues vamos a necesitar que reanudes tus investigaciones sobre Pokémon. Oye, que trabajar para el equipo Rocket es todo un honor, ¿sabes? Ya podrías mostrar algo de gratitud. Y el pelón no dice nada. El viejales está pasando de nuestra cara. No nos obligues a ponernos serios porque lo haremos. No volveremos a defraudar al jefe. ¡Mmm! ¡Pobrecitos! Que no saben que yo fui el que ven... Si ya les se las partí una vez que les hace pensar que me van a ganar. Ok. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya me cansaron. Como sé que va a ser esto una batalla doble, vamos a acomodar las cosas así. Ponemos... Eh... A... A este por acá. Y a este por acá. Sí, yo creo que así estamos bien. Pokémon tipo planta, tipo... Yo creo que así le dejamos, ¿no? Entre Gyarados... Sí, entre Gyarados y Cuernejo yo creo que se los andan reventando. ¿Qué hubo leque? No molestes. Bastante tenemos con el abuelo poco cooperativo este. Estamos con ganas de tocar las narices, ¿eh? Muy bien. Tú te lo has buscado, niño. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, cositas! ¡Cositas! Todavía tienen esperanza de derrotarme, ¿no? ¿Qué van a sacar? Arbok... ...y Wisin. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Eso no me lo esperaba. ¡Wow! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron, muchachos! ¡Me agarraron! ¿Qué pasa si le pongo luchar... ...y después saco un rayo? No, creo que les bajaría más con Cascada, ¿eh? Creo que le bajaría más con Cascada a Wisin. Y le damos un Excavar... ...a Arbok. ¿Qué les parece? ¡Eh! Buen plan. Buen plan. Nido King se oculta bajo tierra. Y... ...Giarados usa Cascada. Oh, no le bajó mucho. No le bajó gran cosa. ¿Qué usaste? Paralizado. ¡Ay, mírame, paralizo! Son nivel 34. Sí los han entrenado, ¿eh? Yo pensé que eran malos entrenadores... ...pero igual no lo son tanto. No lo son tanto como yo esperaba. Ok. Entonces vamos a cambiar de táctica. Con falla... ...yo te elijo. Vamos a cambiar a Yarados. Y vamos a dejar que Nido King... ...llámate a Arbok de un solo golpe. No creo que lo mate de un solo golpe, sinceramente. ¡Ay, sí lo mató! ¡No manches! ¡One Punch! ¡Se lo reventó! ¡Qué bonito! Y casi suben de nivel. ¡Uy, qué bien! Y ahora sí, Eevee subió a nivel 43. ¡Está ardiendo mi Eevee! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Qué crees que le vas a hacer a mi Nido King? Desperdiciaste tu ataque, mono. Vamos a darle acá. Y Nido King le va a dar un... ...golpe, sí. Golpe. Que le dé un golpe. Vamos, ascuas. Casi se anda muriendo con eso, ¿no? Ok, golpe. ¡Bum! Y con eso sí que se murió. ¡Adiós, Wizen y Yandel! Todos están derrotados y con eso salvamos al pel... ¡Babe, 139! Charizard está que arde, ¿eh? Charizard está que arde subiendo de nivel. Ha subido dos niveles en este episodio, creo. ¿Tres niveles? ¿Tres o dos? No sé, pero ha subido mucho. Sin hacer nada. Bueno, sí, o sea, está peleando, pero... Sin recurrir a la Pokéball Plus, ha subido bastante. ¡Otra vez nos has vencido! ¿Pero qué? ¡Hartita me tienes, eh, niño! Atrás de nuestro plan magistral de secuestrar al vellajal es este. El jefe nos va a echar una buena. Sino mejor que nos vayamos a Ciudad de Azafrán. A ayudar a los demás a infiltrarse en SILF S.A. A ver si así podemos tener al jefe contento. ¡El equipo rocado ha sido vencido otra vez! ¡Eso! Y si regresan, los mato. Señor Pelón, ¿está usted bien? ¿Está usted bien, señor Pelón? A ver, Eevee quiere algo. Siempre pone esa cara. ¿Se fijan que siempre que vencemos al equipo rocado pone esa cara? El señor Fuji algo quiere. Algo está viendo. Está visitando la tumba de un Pokémon seguramente. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Qué ha sucedido? ¿Que el equipo rocado planeaba forzarme a colaborar en sus perversos planes? Estaba tan encentrado en mis plegarias por el alma de Marowak que ni me he dado cuenta. Parece que su alma al fin podrá descansar en paz. Me gustaría darte las gracias. Ven, acompáñame. No, viejo pedófilo. Déjeme tranquilo. Bueno, Epsilon. Completar la Pokédex te va a suponer mucho esfuerzo. Y para conseguirlo, has de adorar... ...a los Pokémon. De eso no cabe duda. No sé de cuánta utilidad te será esto, pero quizás te venga bien para conseguir tu objetivo. El señor Fuji te ha entregado la Pokéfrauta. ¡Sí! Ahora Snorlax me hace los mandados. Metes la Pokéfrauta en tu bolsa. Hay algunos Pokémon que se despertarán al escuchar el sonido de la Pokéfrauta. Úsala si necesitas abrirle los ojos a alguno que te encuentres por ahí. O sea, es para despertar. Nada más. Esta es la casa del señor Fuji. Sí, yo ya había hablado con esos viejitos y con este Nidorino también. Muy bien. Muy bien. Me parece excelente. Tenemos la Pokéfrauta para despertar a Snorlax. Y lo cual quiere decir también que vamos a tener a Snorlax. Y cosa chida, que tengo muchísimo dinero ahorrado. Y en el Centro Comercial de Ciudad Azulona venden el ataque. El ataque más caro que tienen es Hiperrayo. Y lo venden por 100.000 pavos. Cosa que los tengo. Tengo los 100.000 pavos ahorrados suficientes como para comprar Hiperrayo. Y no me vendría nada mal ponérselo a mi Snorlax. Así que, señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y sígueme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Como siempre, recuerden que su apoyo es importante para que siga saliendo continuamente esta serie. Que ya va bastante avanzada. Ya conseguimos la cuarta medalla. Así que, ahí la llevamos. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Quién quiere una valla? ¿Quién quiere una valla? ¿Quién, quién, quién, quién? Vamos a darle una de piña. Sí, una de piña. ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Yummy, yummy! ¿Quién lo quiere? ¡Eso! Se pone feliz. Muy bien. Muy bien. Y ahora dame un regalo, Eevee. Ahí no me vas a dar. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda, Eevee! ¡Qué mala onda!